Amigos de noticias de hoy, muy buenos días, tengan un excelente 29 de mayo. En este video hablaremos sobre que Biden afirma que no podemos ilegalizar la tragedia, pero podemos hacer a Estados Unidos más seguro. También sobre el mensaje de Biden a graduados de su alma mater. Ten un paso adelante, ahora es su hora. Y para finalizar, la inaguantable normalidad de Estados Unidos. Ahora comenzamos. Biden afirma que no podemos ilegalizar la tragedia, pero podemos hacer a Estados Unidos más seguro. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este sábado que si bien no se puede ilegalizar la tragedia, si se puede trabajar para hacer que Estados Unidos sea más seguro, tras el tiroteo que el martes costó la vida de 19 niños y dos maestros en Ubalde, Texas. En un discurso en la Universidad de Delaware, Biden aseguró que el país puede hacer de una vez por todas lo que hay que hacer para proteger las vidas de nuestra gente y de nuestros hijos. En una referencia velada a incrementar el control sobre las armas de fuego, cuya posesión es un derecho constitucional en Estados Unidos. Ante una fuerza así de destructiva, debemos permanecer fuertes. Pido a todos los estadounidenses que se den la mano y se dejen oír para hacer que esta nación sea lo que puede y debe ser, apuntó el mandatario. Después de que el martes, Salvador Ramos, de 18 años, entrase en una escuela de Ubalde, Texas, armado con un rifle y martaza a 19 niños, la mayoría de 10 años, y a dos maestras en Estados Unidos, ha resurgido con fuerza el debate sobre el control de las armas. En líneas generales, los políticos demócratas apoyan medidas que restringen el acceso a las armas, mientras que los republicanos y el poderoso grupo de presión de la Asociación Nacional de Rifle se oponen a ellas. Biden viajará a Ubalde, donde se prevé que mantenga encuentros con las familias de las víctimas. Por su parte, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, acudió este sábado al funeral de una de las mujeres que falleció el 15 de mayo en Buffalo, estado de Nueva York, cuando un hombre blanco de 18 años entró armado en un supermercado de un barrio de mayoría negra y mató a 10 personas. El mensaje de Biden a graduados de Alma Mater, den un paso adelante, ahora es su hora. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo a los graduados de la Universidad de Delaware, que recordarán que la democracia es una empresa humana. El presidente Joe Biden les dijo a los graduados el sábado en su Alma Mater, la Universidad de Delaware, que ahora es su hora, mientras animaba a los jóvenes de Estados Unidos a ayudar al país a vivir de acuerdo con sus ideales. Hablando a más de 6.000 graduados y con la nación de luto por las víctimas de dos tiroteos masivos en otras tantas semanas, Biden lamentó la división y el odio en el país que gobierna, lamentó una crisis de fe en instituciones estadounidenses y presionó a los graduados a trabajar para curar las heridas del país. Vuestra generación, más que nadie, tendrá que responder a la pregunta, ¿Quiénes somos? ¿Qué representamos? ¿Qué creemos? ¿Quiénes seremos? Dijo Biden. Puedes marcar la diferencia, puedes levantar al país, puedes enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. Hay un mensaje que espero que recibas de mí hoy. Este no es el momento para estar al margen, agregó. Necesitamos que todos ustedes participen en la vida pública y la vida de esta nación. Biden le dijo a los graduados que recordarán que la democracia es una empresa humana. Hacemos muchas cosas bien, dijo el presidente. A veces nos quedamos cortos, eso es cierto, en nuestras propias vidas. Es cierto en la vida de la nación. Y sin embargo, la democracia hace posible el progreso. Y el progreso llega cuando empezamos a vernos de nuevo, no como enemigos, sino como vecinos. El presidente indicó que los graduados de este año tienen un buen comienzo, representando una generación que es la más generosa, la más tolerante, la menos prejuiciosa, la mejor educada en la historia de Estados Unidos. Biden también se refirió a los tiroteos masivos recientes. 19 niños y dos maestros fueron asesinados en una escuela primaria de Uvalde, en Texas, el martes. Y el 14 de mayo, un hombre armado que propugnaba el odio racista mató a 10 personas negras en un supermercado en Buffalo, Nueva York. Demasiada violencia, demasiado miedo, demasiado dolor, dijo Biden en su discurso de graduación. Seamos claros, el mal llegó a ese salón de clases de la escuela primaria en Texas, a esa tienda de comestibles en Nueva York, a demasiados lugares donde han muerto inocentes. Biden recibió la medalla de distinción de la universidad antes de sus comentarios. Anteriormente había recibido un título honorario en el 2004. Biden, quien se graduó de la universidad en 1965 con una doble especialización en historia y ciencias políticas, fue senador en Delaware durante más de 30 años, antes de convertirse en vicepresidente. Fue su quinto discurso de graduación en la universidad, donde la Escuela de Política Pública y Administración lleva su nombre. La inaguantable normalidad de Estados Unidos La aplastante avalancha de noticias espeluznantes en Estados Unidos esta semana, como demasiadas anteriores, deja a uno sin adjetivos y verbos, y bueno, sin palabras pues, y en búsqueda de refugios. Un joven de 18 años mata hace cuatro días a 21 niños y adultos en la Escuela de Uvalde, Texas, concurrida fundamentalmente por alumnos latinos. Otro joven blanco de 18 años viaja cientos de kilómetros, carga su rifle semiautomático, prende una cámara para transmitir en vivo por internet, como va matando a 10 personas en un supermercado en un barrio afroestadounidense, en Buffalo. Aparentemente actuó guiado por la teoría de reemplazo de blancos promovida por derechistas, entre ellos Trump y sus aliados, según la cual blancos estadounidenses están siendo sustituidos por otras razas a través de la inmigración en una conspiración coordinada por judíos con propósitos electorales. Un tercio de los estadounidenses creen en esa teoría, de acuerdo con una encuesta de la APNORC. Esa vez fue contra afroestadounidenses. En otros parecidos fue contra latinos y mexicanos, como en El Paso en el 2019, y esa lista es larga. Por cierto, los tiroteos masivos, con todo tipo de motivaciones, no cesan en este país. En las 19 semanas que lleva el 2022 se han registrado 198, perdón, 199. Acaba de pasar uno más. Los Centros de Control de Enfermedades, el CDC, reportaron la semana pasada que un número sin precedentes de estadounidenses, más de 45.000, murieron por armas de fuego en el 2022. Ahora las balas son la principal causa de muerte entre los niños y jóvenes de este país. En otro rubro, los mismos CDC reportaron que cerca de 108.000 personas murieron por sobredosis de drogas en el 2021, rompiendo otro récord. También en estos días se registró que la pandemia en Estados Unidos superó un millón de muertes, la mayoría de ellas innecesarias, causadas por el desmantelamiento de la infraestructura de salud pública por políticas neoliberales, junto con una masiva campaña de la derecha contra el uso de cubrebocas y después contra las vacunas, mientras Trump y otros denunciaban que todo era culpa de los chinos, con lo cual desataron una ola de crímenes de odio contra asiáticos estadounidenses e inmigrantes que continúa hoy en día. Al mismo tiempo, en la guerra contra los derechos fundamentales de las mujeres, si procede, como se espera, la anulación de la garantía constitucional al aborto lograda hace medio siglo por la Corte Suprema, el acceso al aborto en más de la mitad de los estados podría quedar prohibido en los próximos meses, mientras políticos en Louisiana están contemplando declarar el aborto como homicidio. El gobernador de Nebraska afirmó que víctimas de violación sexual o incesto deberían ser obligadas a permanecer embarazadas hasta dar a luz. ¿Cómo es posible aguantar esta normalidad? ¿Un refugio para evitar drogas o el exilio como opciones? Está en la expresión de solidariedad, belleza y nobleza que se manifiesta a través, debajo y a los lados de este país de manera cotidiana. Los miles que marcharon en más de 350 actos por todo el país este fin de semana en defensa a los derechos de la mujer, las noticias casi diarias de que trabajadores en otro Starbucks se han sindicalizado, que cero en diciembre, empleados en más de 60 tiendas, han votado a favor de sindicalizarse, con otros 195 solicitando un voto formal, parte de un fenómeno que podría ser aviso de un renacimiento del movimiento laboral. Los jóvenes con ira urgente, que sin pedir permiso encabezan movimientos ambientalistas contra las armas y contra las guerras y a favor de su futuro. Los inmigrantes que transforman con lucha y cultura a esta nación. No son solo refugio de la avalancha, más bien son antídoto. Respuesta, resistencia, rebelión, frente a la inaguantable normalidad que domina las noticias desde Estados Unidos. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.